Buenas tardes, como siempre estamos en este canal educativo cultural, acá te puedes encontrar con todos y cada uno de los artículos de la Constitución Nacional, los artículos de la Provincia de Buenos Aires. En este caso, estamos con la Ley Orgánica de las Municipalidades. ¿Qué es esto? Bueno, los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires están reguladas por una ley orgánica porque desgraciadamente aún no tenemos autonomía en el siglo XXI, a pesar que la Constitución, en su artículo 5 y 123, dice que los municipios son autónomos. Estamos con el artículo 28, que tiene que ver con el cuerpo deliberativo, es decir, ¿qué hacen los consejos deliberantes? ¿Qué se dedica un concejal? Estamos, ya hace varios videos trabajando esto, en este caso el artículo 28, sobre la creación de establecimientos, delegaciones y divisiones del municipio. Habíamos analizado en el otro video los tres primeros incisos, ahora seguimos con el resto. Inciso 4, según el texto del artículo 28 del cuerpo deliberativo, es función del deliberativo las tabladas, mataderos y abastos, es decir, todo lo que tenga que ver con el poder de policía, en este caso de los abastos, mataderos, es decir, qué se hace con los ganados y de qué manera reservar y cuidar y cómo se cuidan los establecimientos. Por supuesto que esto tiene que estar amparado bajo la ley nacional, la ley provincial, pero es poder de policía municipal, dice el inciso 4 del 28, y del cuerpo deliberativo estar supervisando las tabladas, los mataderos y abastos. Inciso 5, cementerios públicos, temazo y autorizar establecimientos de cementerios privados, siempre que estos sean admitidos expresamente por las respectivas normas de zonificación y por los planes de regulación urbana conforme con lo que determine la reglamentación general al que el efecto se dicte. Es decir, el cementerio, los cementerios, tanto públicos como privados, es una obra pública, es de orden público, y esto es una de las atribuciones de las municipalidades, hacer un estudio de impacto ambiental para, ya sea el municipio, instalar un cementerio o autorizar un cementerio privado, por más que sea privado, es de orden público. Por supuesto que a veces hay tensiones, porque por un lado están tus derechos personales y personalísimos, de ser enterrados bajo, no sé, tu religión y la forma en que vos querés estar cuando se terminen tus días. Hay fallos sobre esto, el Código Civil habla de esto, el Código Civil en su artículo 2003, 40, inciso 7, habla del orden público de los cementerios municipales, ha habido jurisprudencia al respecto, en el caso de Tres Arroyos ha tenido un fallo importante, José Confort contra el municipio de Tres Arroyos, en donde le dieron la autorización a un privado por qué hacer con los restos de su familiar, o en el caso de Lomas de Zamora, el fallo Rodolfo Cuani contra la Municipalidad de Lomas de Zamora, que hay a veces tensiones sobre, bueno, esos derechos personalísimos y sobre un tema de orden público que hacer la municipalidad con los cementerios y con los cuerpos que allí están. Pero bueno, es función del cuerpo deliberativo, entonces, toda la regulación de los cementerios, tanto públicos como privados. Inciso 6, los cuarteles del partido y delegaciones municipales, es decir, todo lo que tiene que ver con zonificación de su propio municipio, es una atribución exclusiva del municipio, es decir, bueno, ¿cuáles son los cuarteles? ¿Cuáles son las delegaciones? La delegación, el intendente delega a delegados municipales que, digamos, cada localidad puede tener uno o varias delegaciones o puede no tenerlo. Esto es una atribución también que tiene que ser aprobada por el Consejo Deliberante, digamos, y los delegados municipales son elegidos por el Poder Ejecutivo, es decir, por el intendente. Puede, si quiere, como ha sucedido, que se hagan elecciones. Esto es muy interesante, ya en el siglo XXI debería existir esto, pero ¿quién autoriza en última instancia? Al delegado es el Poder Ejecutivo, pero las delegaciones es el Consejo Deliberante. Inciso 7. Las zonas industriales y residencias de partido imponiendo restricciones y límites al dominio para la mejor urbanización. Temazo del municipio. Urbanización. ¿Cómo planifica un municipio a largo plazo? Zonificación. ¿Cuáles son las zonas de residencia? ¿Cuáles son las zonas urbanas, periurbanas, rurales? Es decir, esto es una atribución también del Poder Deliberativo, una de las funciones más importantes del municipio, ver cuáles son las zonas industriales, cuáles son las residenciales. Que quede bien claro esto. Y esto es una acción comunal que, por supuesto, tiene que estar concomitante con la Ley de Suelos, la 8.912, y con su modificatoria, la 10.128. Es decir, que si bien el deliberativo resonifica, hay una parte que es el Ministerio de Gobierno, la Subsecretaría de Asuntos Municipales que intervienen al respecto. Y por último, toda institución de bien público vinculada con el interés social del municipio y la educación popular. Es decir, todo lo que sean centros culturales también forma parte del municipio. Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, y esta es nuestra Ley Orgánica de las Municipalidades que rige los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.